¿A qué nos dedicamos cuando trabajamos con las personas? Básicamente lo que pretendemos es a generar experiencias que sean constructivas, a las que las personas realmente puedan desarrollarse y generar valor, tanto para sí mismas como para la organización en la que colaboran. ¿Cómo hacemos para que las personas realmente nos entreguen el fruto de su talento? Realmente nos ayuden con su creatividad, con la persona, como humano, que contribuya a lograr los objetivos de la empresa. ¿Qué le propongo a las personas para que estas personas aprecien el contribuir con mi empresa? Que genuinamente contribuyan con su creatividad, que genuinamente compartan su talento y se enriquezcan mutuamente. Esa es la propuesta de valor para el colaborador. Tenemos que considerar a las personas desde su cultura, desde su situación, desde sus modelos mentales, desde sus creencias, para que realmente podamos darles algo que sí les interesa, porque dependiendo de las generaciones, los intereses y los valores, lo que las personas aprecian es un poco diferente. Las personas lo que no quieren es que uno no se fije en lo que ellos están haciendo todos los días. El hecho que uno les pregunte, el hecho que uno les curiosee, lo que hacen es de cierta manera un reconocimiento de que son personas interesantes. Las personas, en términos de pensar, tenemos que lograr el compromiso intelectual de ellas, de que efectivamente lo que saben hacer lo compartan dentro de la organización, en el sentir emocionalmente comprometidos. Yo estoy en esta organización y quiero estar en esta organización. Me gusta estar, disfruto venir a trabajar todos los días. ¿A qué nos dedicamos las personas que trabajamos en estrategias dirigidas a las personas? A fomentar la ética de la organización, a trabajar por la conciencia humana, tanto de los directivos como de las personas por las que contribuimos. Y eso se trabaja, como les mencionaba, teniendo claras las estrategias de la organización, diseñando la propuesta de valor y, como en el gimnasio, trabajando todos los días para lograr el compromiso. De lo que se trata esto, es de que la organización, según su estructura, según su quehacer, plantee una propuesta de valor, plantee unos beneficios y unas compensaciones que sean consecuentes con el modelo de negocio de la empresa.